¡Hola amigos de YouTube! ¡Hola amigos de YouTube! Aquí os traigo a Milo de Scorpio, Soul of Gold, de la marca Grit. Pero no es un unboxing normal, no es un análisis normal, sino que he adquirido esta figura tan solo para montar la cara, la cabeza que me sobra de Milo de Scorpio, versión Saintia Shaw. Y quiero hacer un experimento para ver si puedo conseguir a la versión de Soul of Gold a bajo precio con rostros aprovechables de otra figura. Vale, pues vamos allá. Necesito primero encontrar el cuerpo para hacer las pruebas. Primero que nada quiero comentaros que si queréis adquirir esta figura con sus rostros originales no os la recomiendo porque a simple vista tú puedes ver una review o un unboxing de esta figura y puedes decir ¡Oh sí! ¡Me mola Milo! ¡Me mola Milo! ¡Vamos! Puede parecer que está bien a simple vista, pero tiene un problema. Es que el plástico es bastante malo. Fijaros, solo lo he puesto dos veces y se... parece que el plástico se deshace. Como una imagen vale más que mil palabras... ¡Palabros! ¡Palabros! ¡Ponito Palabro! Pongo el cabello... Esa parte... No le voy a poner las patillas... ¡Oh! ¡Se me ha roto el guante! ¡Estoy infectado! ¡No! No encaja bien y al forzarlo... ...el plástico se destroza. Bueno, no voy a forzar más. No se apresa bien lo que quiero decir, pero... Queda feo. El plástico de la cara se ve que es como un plástico... No se sabría explicar, como... Como poco denso. No sé si se entiende esa expresión. Es como poco denso, como transparente. No sé. Y la cabeza queda muy pequeña en comparación del cuerpo y queda feo. Entonces, coger, por ejemplo, un rostro de Milo Saintea Incredible, y lo ponemos... Esta prueba la hago antes de montar la armadura, porque si las caras no son compatibles... Bueno, cabello de versión Saintea con pieza Crypt Toys... De momento, encaja bien. De momento... Cara... Saintea Shaw... Esta no es compatible. Me cago en tu puta madre, cabrón. Pues esto no es compatible. Bueno, pues vamos a probar entonces la cabeza de la versión Saintea Shaw en el cuerpo de Soul of Gold... Grid Toys... Este sí. Y bien, amigos, he recordado que tengo otra figura. Pues este sí que es compatible. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, y entonces ahora, como la melena de atrás la estoy utilizando en su armadura de Saintea, pues este lo ponemos aquí, su melena la colocamos aquí y cogemos la melena, la cabellera que viene en el de Grid Toys y, lógicamente... Por cierto, ¡ah! Tiene contraste de color que no es igual, pero me gusta más esta, es más larga. Pues tenemos a... Otro milo increíble... Dos milos. Dos milos. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué significa esto, amigos míos, queridos amigos? Mira, estas dos patillas, que es lo peor que tiene la versión de Grid Toys de Soul of Gold, ya no las necesitamos, porque en la cabeza de Milo ya te vienen las patillas. Pues solo nos quedaría montar la armadura de Soul of Gold, que en vez de costarme 200 euros, me va a costar 60 euros. Como el experimento ha salido bien, voy a hacer el montaje de la armadura sobre el cuerpo y vamos a ver el resultado final. ¡Comenzamos! ¡Y ya estamos aquí! Blister de la armadura Soul of Gold, Grid Toys... Vamos allá. La cabeza podemos retirarla por el momento. Y vamos allá. Bueno, aquí he montado la cara original. Vamos a ver. Es que en cámara no se aprecia la piel, el plástico, es que parece transparente. También aparte que tiene el cabello bastante rebaba. Mirad la diferencia. No notáis la densidad. Este es como transparente. Fijaros, ¿eh? Y además os digo una cosa. Esta versión Saintea Show tampoco es del plástico más denso. El plástico mejor fabricado. Lo que he visto hasta ahora ha sido este. El del apéndix del Midcloth normal. Esto es pura densidad. El de Saintea es un poco menos denso, pero si ya lo comparamos con el chino, para mí ahora mismo, esta comparación, esto es ridículo. Comparar esto con esto es absurdo. Entonces, yo os recomiendo sinceramente que si tenéis otro rostro alternativo, cualquiera, cualquier otro rostro alternativo, esta figura es muy buena opción. Bueno, en su día, hice esto con el apéndix. Lo coloqué así, tal cual, sin apretar. Y fijaros que la verdad, o sea, si le dais un golpe, ¡pah! Eso sale, ¿vale? Pero si no lo tocáis, fijaros que a mí lo podríais tener. Muy bonito, con el casco y todo. Yo soy muy maniático y yo sabiendo que la cabeza está suelta, no me quedo contento. Fijaros que es muy bonito, pero tiene esa pega. Tú sabes que se cae, tú sabes que no está bien hecha. Pero con la versión de Saintia, podemos estar contentos porque encaja perfectamente. Es totalmente compatible, puesto que el cuerpo de esta versión de Soul of God es una imitación de los ex de Bandai. Aquí sabemos que tenemos a Milo, Soul of God, con un rostro increíble. Fijaros qué maravilla. Rotación 360 grados. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Importante, mi consejo. Si no tenéis opción para ponerle otra cabeza diferente, una cabeza que esté bien hecha, no lo compréis porque solo está bien hecha la armadura. La armadura es increíble, el cuerpo es muy fuerte, tiene una estabilidad. Mirad a la figura, que le das golpes y no se cae. Es increíble. Pero el problema está en este engendro. Es que no quiero ni enfocar la cámara. Fíjate si es feo el cabrón que ni enfoca la cámara. Esto no tendría que existir. Así que si tenéis un rostro como el de Saintia, el del apéndix normal sería buena opción. Supongo que no tengo que decir que el rostro de Mid-Clock y ex de Bandai, descartad porque son unas caras completamente deformadas. Yo no sé en qué estaba pensando Bandai. Lo que sí sería necesario, amigos, es que tendríais que adquirir en AliExpress, por ejemplo, o de alguna figura que tengáis por ahí que os sobre, esta pieza, esta parte. Tiene que ser esta. ¿De acuerdo? No puede ser la de las bolitas. La de las bolitas no es compatible. ¿De acuerdo? Tiene que ser la diáfana. Si conseguís una de estas, podéis tener vuestra customización espectacular. Y podéis tener vuestra Soul of Gold hasta que consigáis ahorrar para compraros la Bandai. De momento, podréis tener esta. Ya os digo, la Bandai tiene unos rostros muy bonitos, pero, sinceramente, es que los rostros de la versión de Saintia, joder, son increíbles. Fijaros. No hay nada más que decir, ¿verdad? Bueno, pues pasamos a las poses. No me entretengo más. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, activad la campanita, suscribiros para ver todos los vídeos que subo. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. No, конечно, no. No, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.